Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo y te doy la bienvenida a mi canal aquí a un nuevo video, una vez más aquí viendo películas. No sé si ustedes vieron la maratón que hice o que hicimos con mi hermosa alguien que está ahí atrás. La maratón que hicimos de Los Vengadores o de Avengers. Bueno, hoy día vamos a tener una nueva maratón entre comillas porque vamos a ver La Casa de Papel. Cuando ya ustedes estén viendo este video se estrenó la quinta temporada. No somos tan fanáticos, pero sí nos gusta mucho esta serie. Y hoy día vamos a comenzar a ver todas las temporadas antes de la temporada número 5. ¿Ustedes ya la vieron o no? Déjenme sus comentarios y vayan comentando si la vieron o no la vieron. Son cuatro temporadas o en realidad son cinco. Ya se estrenaron las cinco. Aunque se divide en dos partes. Entonces serían cuatro temporadas y media porque en diciembre viene la otra mitad de la quinta temporada. Es un poco enredado, pero se entiende que finalmente son cinco las temporadas de La Casa de Papel. Y hemos calculado, hemos investigado un poco acerca de cuántos minutos duran cada temporada. Y hemos llegado a la sumatoria de ¿cuánto es? 30 horas de reproducción continua las cuatro temporadas primeras. Nos va a tocar una larga noche, un largo día, una larga noche, un largo día. Y bueno, no sé si es que nos quedamos dormidos. ¿Cuánto durará este video? Y me muevo nuevamente para acá para comentarte que esta es la serie más vista de No Habla Inglesa en la plataforma de Netflix. Y para comenzar hoy tenemos, muy importante como la otra vez, el control remoto. Mucho más importante la comida que nos falte nunca el snack ni el bebestible. Y aunque no se notó mucho, frazadas para el frío. Y obviamente un parlante para escuchar la televisión que está conectada y ahí estaría la serie. Así que estamos listos para comenzar o no. En esta ocasión hemos aprendido de la vez pasada. Ahora tenemos un pequeño itinerario ahí escrito porque van a ser un par de días donde vamos a estar viendo esta serie. Netflix la... El Netflix, el Netflix, vamos a verla en Netflix. Cuando Netflix la adquiere, esta serie a finales del 2017, la adquirió para editarla, reeditarla y distribuirla a todas partes del mundo. Y aquí algo muy interesante que no es conocida en otros lugares como La Casa de Papel, sino que es conocida como Money Hines. Money Hines. No sé cómo se pronuncia, pero ahí se los dejé. Más adelante les voy a dar un poco más de información, pero ahora ya comencemos antes que se haga más tarde esta serie de La Casa de Papel. ¡No! Terminó el primer episodio, está comenzando el segundo y de momento vamos bien. Ya no hemos comido todo. Y quería comentarle una cosita que cuando Netflix adquirió los derechos para transmitir la serie y distribuyó las dos primeras partes en su servicio de transmisión. Esto fue el 25 de diciembre del 2017 y eso fue obviamente que en todo el mundo. Y acá hay algo súper interesante que Netflix no quiso conservar los nueve episodios originales con un tiempo de 70 minutos cada episodio. Entonces los dividió en los tres episodios que finalmente nosotros hemos podido ver. Y en los minutos que van son como entre 40 y 50 minutos cada episodio de la primera temporada. Cada vez que paramos perdemos medio millón así que no vamos a parar. Vamos a hacer las correcciones técnicas cada tres horas tanto de tinta como de once. Oigan no lo había mencionado pero nosotros ya vimos toda esta serie y la estamos volviendo a ver. Y al verla de nuevo conocemos a los personajes. Los que parecen víctimas nos caen un poco mal ahora porque ya sabemos que no son tan víctimas. El Arturito por ejemplo y nos da risa eso porque ya ahora nos cae un poco mal. También mencionar que la primera temporada son de ocho ladrones que toman rehenes y se resguardan o se refugian en la Fábrica Nacional de Moneda de España. Mientras el líder de la banda, en este caso el profesor, manipula a la policía para cumplir con su misión. En resumidas cuentas lo que dice Netflix de la primera temporada. El Arturito por ejemplo y se refugian en la Fábrica Nacional de Moneda de Moneda de Moneda de Moneda. También se necesitaba un poco de energía porque estaba haciendo sueños entonces un poco de Red Bull. Oigan no me ven mucho pero ya es bastante tarde. Vamos en el episodio 7, 8 o algo así y la Yen ya se quedó dormida. Yo estoy escabeseando pero no me voy a rendir. Seguimos, seguimos con esto. Quiero las pruebas de la científica del SEAT Ibiza ya. Y el informe de la unidad del subsuelo. ¿Qué pasa con ese informe? Eran nuestros 10 minutos de gloria. Aquí empezó a aparecer el Bella Ciao. Famosa canción. Yo tengo una en mi Instagram, no sé si alguno de ustedes la vieron. Van varios días. ¿En qué episodio aparece la primera vez Bella Ciao? ¿Alguno de ustedes sabe o no? Déjenmelo ahí en los comentarios. Ese es el episodio en que sale. Ya vayan a verlo en mi Instagram. Continúo. Oigan esta es una de las partes más... Con más acción de la serie, ¿cierto mi amor? Y casi ya terminando la temporada primera. No, fue buena esta parte. Mucha acción y mucho tiroteo. Lamentable que no puedo ponerlo todo porque si no YouTube me haría alguna multa, no sé. Chilencio. Estamos logrando. Es el último episodio de la primera temporada. No sé qué hora es. ¿Qué hora son? Las 4.39. ¡Uh! Oigan, ya terminó el último episodio de la primera temporada. Ahora viene la segunda temporada que la vamos a ver. Y bueno, cuando Netflix adquirió esta segunda temporada que fue el 6 de abril del 2018, los episodios de la segunda parte de La Casa de Papel también fueron reeditados porque en un principio eran 6 y ahora en la segunda temporada son 9. Y esto tienen un promedio como de 46 minutos porque unos duran 40, entre 50 y 40. Y no sé si se dieron cuenta que en la primera temporada y la segunda temporada los episodios no tienen nombre. Después ya la tercera temporada sí, cada episodio está teniendo su nombre. ¿Sabían eso, no? Buen dato, ¿no? Y ahora ya vamos a ver la segunda temporada. Oigan, me ven desenfocado porque quiero que vean esa parte. Quiero comentarles que está lloviendo. Ya llevamos bastantes horas. Como se dieron cuenta ya amaneció. Pero esta parte me gusta mucho. Cómo lo provoca para que salgan a pelear y después todo lo que pasa. Esto está en la segunda temporada por si alguien lo quiere repetir. Bueno, ahora lo vamos a ver en cámara rápida nomás. Ja, ja, ja. Oigan, aquí sí que tengo que decir otra cosa. Es que cuánto se merecía Tokio que hicieran eso con ella. ¿Cuánta embaraza se mandó en la primera temporada, en la segunda temporada? Oh, tan. Sin palabras. Algunos de ustedes piensan igual sobre Tokio, ¿no? ¿Ya en Tokio Mensai? Está comiendo. Yo creo que Tokio en su infancia tuvo un trastorno de deficiencia tensional. Y cuando no es tratado de deficiencia tensional, tiene estas conductas disruptivas. Entonces, por eso, es que entiendo Tokio. Ella es profesora. No entendí nada lo que dijo. Oigan, ya estamos con la temporada 2. Estamos un poco cansados. Pero sabemos que la temporada 2 se trata que mientras la policía está a punto de descubrir la identidad del profesor, su falta de contacto con el equipo ocasiona un mutín y el arresto de uno de los integrantes. ¡Oh, qué buena está! Y según nuestro itinerario, el primer día lo podemos tachar. Ahora vamos por el segundo. Oigan, la Tokio ya me tiene cansado ya. Siempre lo mismo. Ahora va a morir Moscú por culpa de ella, porque entró con la moto y le dieron como tres tiros. Oigan, una de las partes más tristes de la segunda temporada es cuando muere Moscú, el papá de Denver. ¿Agustín se llama? O creo que algo así. Lamentable eso. Para algunas personas, las más sensibles, salen sus lagrimitas. Algo sin duda que ha trascendido y que ha sido súper importante en distintos lugares es la elección del diseño o la elección de la máscara. El pintor surrealista español Salvador Dalí. Esto es por ser reconocible, además de formar como un ícono referencial en la cultura española y también en las manifestaciones del traje y las máscaras han hecho mucho eco y sin duda ha sido algo importante. Río en una parte dijo que las máscaras daban miedo. No sé, ¿qué piensan ustedes? Aquí quiero contarte algo que el 2018 recibió un premio internacional, esta serie, por ser una de las más famosas, con la categoría de mejor drama ya en España. Un hecho totalmente inédito. Y fue el 18 de abril del 2018 que también Netflix renovó el contrato con esta serie para poder hacer la tercera temporada. Y allí ya es donde aparecen los nombres en los episodios, no como en las dos temporadas anteriores. En julio del 2019 fue el preestreno de la tercera temporada. ¡Es un cabrón! ¡Cabrón! ¡Es un cabrón! Tú y yo somos la resistencia. Bueno, ya está terminando la segunda temporada. Aquí nos queda un capítulo y vamos comenzando con la tercera. Y en el momento es que después no declare culpable de cualquier uno de los cargos. ¡Es un cabrón! ¡Miya! ¡Miya! ¡Gracias! 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 ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Ja, ja, ja! ¡Profesor! ¡Yeah! Temporada 2, lista. Ahora vamos por la 3. ¿Qué piensas tú? Siento que debería haber quedado hasta aquí nomás. ¿Hasta aquí nomás? No sé. ¿Cuál de los capítulos o cuál de las temporadas a ustedes les ha gustado más? Y también díganme cuál es su personaje favorito de la casa de papel. Piénsalo tú y al final del video no respondes. Yo ya tengo el mío. Yo también tengo el mío. Vamos con la tercera temporada. La tercera temporada tiene 8 episodios y tiene un promedio de 48 y 50 minutos cada episodio. Son casi 7 horas de reproducción y eso es lo que nos queda para poder pasar ya a la cuarta temporada. Y aquí sabemos que en la tercera temporada podemos ver que el profesor y su equipo se reúnen para liberar a Río e idear un nuevo y ambicioso plan para ir contra su nuevo blanco. El Banco de España. Así que la resistencia continúa. Oigan, y así de rápido pasó la tercera temporada. Me gustó mucho. Es la que más me ha gustado hasta el momento. Y bueno, ahora viene la cuarta temporada. Todo pasó muy rápido. No pude hablar mucho. Esa es una de las que más me ha gustado. Y como vieron, ya estamos de noche. Han pasado ya bastantes horas, muchas horas. Días, dos días. Seguimos viendo. Y viene la cuarta temporada. Pero antes, a descansar. Y ya estamos descansados. Ha pasado un par de horas que hemos podido dormir. Y yo me declaro parte de la resistencia en el día de hoy. Con este cuarto capítulo que vamos a ver. Dije capítulo y era temporada. Esta cuarta temporada fue estrenada el 3 de abril del 2020. Y también son 8 episodios. Y el promedio de duración de cada episodio es de 50 minutos aproximadamente. Y aquí en esta temporada podemos ver que más de una vida corre peligro. Y el plan del profesor comienza a desmoronarse. Y el equipo se enfrenta a enemigos tanto dentro como fuera del Banco de Estado. Así que vamos a verlo. Bueno, y por cierto, aunque ustedes me ven solo aquí, yo no estoy realmente solo. Aquí está el desayuno para los dos. Y ahí, por ahí, se está dando vuelta la Yen, que se está peinando después de haberse echado. Ya, vamos a ver esta película. Esta serie. Siempre digo película. Y por cierto, obviamente, que tachamos nuevamente nuestra pizarrita. Para proteger el plan, debemos saber si ella está allí, si la están interrogando. Porque de ser así, sería Alicia Sierra corriendo en el Banco de España. Oigan, me cambié la polera porque aquí en esta temporada es de polera negra, no de polera gris. Así que me la cambié. Esta temporada es súper tensa. Oh no, creo que no me está gustando. Pero es súper tensa. Y aquí es donde la banda se ve... como es que se va para abajo en algún momento. Guatea. Pero bueno, continuamos. Dije que te iba a matar. Qué fuerte este episodio. La última parte donde matan a Nairobi. Guau. Tres. Tres. Preguntas. Tres. Tres. Marcos. Van aین. Te bebidas. Cuadras. Tomas. Cuadras. Cuadras, Cuadras. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, ya terminó el primer capítulo de la quinta temporada y está muy bueno. Ustedes ya lo vieron. Vamos a seguir con el segundo capítulo. Está muy bueno. Y mientras comienza este capítulo, quiero comentarles que esta quinta temporada, no voy a hacer spoiler, pero solamente tiene 258 minutos, promedio de 52 minutos por capítulo, y son cuatro. Y aquí podemos saber que la pandilla lleva más de 100 horas ya en el Banco de España y el profesor corre peligro. Y lo que es peor aún, se le acerca un nuevo enemigo, el ejército. ¡Uh! ¡Noooo! ¡Noooo! Finalmente concluimos con esta maratón de la Casa de Papel Y ya en diciembre sería la otra entrega De la temporada 5 no voy a decir nada No voy a decir spoiler Solamente que aquí mi sucia quedó bastante triste Y esta quinta temporada a mí me ha dejado muy tenso Y nos ha servido mucho poder ver todas las anteriores Te agradezco por haber llegado a esta parte del video Si te gustó déjame un dedito arriba Porque eso me motiva mucho para poder seguir haciendo más contenido aquí en el canal Coméntame si te dieron ganas o no de ver la Casa de Papel Y bueno si la viste cuál fue tu temporada favorita La mía sigue siendo la 3 pero esta es muy tensa Mi personaje favorito ha sido el profesor Y una mención a Estocolmo, a Mónica Porque la encuentro muy valiente Y bueno recuerda suscribirte al canal Activar la campanita para estar al tanto de todo el contenido que voy haciendo cada semana Y por lo pronto ya nos vemos en unos días Con un video nuevo se me cuida mucho Y deseo de todo corazón que estén muy bien Chau 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 Gracias por ver el video